Sábado en la noche, cubatita cargado, el chiringuito todo ambientado, y ahí fue que yo te vi. Robita como arena de brazos, pejita como me gustan a mí, y estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa, que seguía yo me vi, casadito contigo, te di la lata, la lata, la lata. Y te puse flamenquita, pa' que te rompa el vestido, pa' que tu cuerpo se alvere, haciéndolo encima de mí. Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos, tu cuerpo encima de la arena, tomo ahí, tápame, tamo ahí, tápame. Le, 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 le. Tamo ahí, tápame, tamo ahí, tápame. Se la baila yo tu trago y nos la tomamos pecho. Bebimos de creernos que suena en el techo y de hecho, nos quitamos nuestro despecho. Nos fuimos al baño y lo hecho ya está hecho. Recuerda que te dije que serías pa' toda la vida. Y tú pensabas que decías lo que gritaba el tequila. Me dijiste moririto, déjate de tontería. Me cogiste de la mano y bailamos por bulería. Y ole, que tú me sacas los colores. Quitan agua pa' dejarte en pausa mis roles. Y ole, tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mis canciones. Y ole, que tú me sacas los colores. Quitan agua pa' dejarte en pausa mis roles. Y ole, tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mis canciones. Y te puse flamenquita pa' que te rompa el vestido. Pa' que tu cuerpo se albera haciéndolo encima de mí. Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos. Tu cuerpo encima de la arena. Tomo ahí, tápame. Tomo ahí, tápame. Y te puse flamenquita pa' que te rompa el vestido. Tío, pa' que tu cuerpo se altere haciéndolo encima de mí. Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos. Tu cuerpo encima de la arena. Tomo ahí, tápame. Tomo ahí, tápame. La, 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 la. Yeah, yeah, yeah. ¡Gracias!